No, síntomas de fiebre o tos. Con el ejemplo, así mandatarios del territorio nacional ingresaron a la reunión presidencial, una medida simple, pero de gran efectividad contra la pandemia mundial. Aquí no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida y la salud de los colombianos. Miren, el 80% de la contención depende de cada uno de nosotros, porque el 20% sería del Estado o de las acciones que puedan hacer los actores de salud. Mandatarios de las 32 capitales del país presentaron al presidente Iván Duque sus propuestas frente al virus, consolidando un trabajo articulado. Entonces, para defender la vida, tenemos que hacer otros sacrificios en otros frentes y así lo haremos. De una desescolarización gradual, para hacerlo de la forma más contundente, pero también la más responsable. Hay muchas regiones donde aún no nos ha llegado la disponibilidad de hacer las pruebas y por esto le hemos pedido que en las regiones más próximas de Colombia, donde aún es difícil la fuerza del Estado materializarla, podamos tener rápidamente acceso a ellas. Entre las medidas, además, se destaca que desde el 16 de marzo se restringe el ingreso a personas no nacionales y no residentes en Colombia que hayan permanecido durante los últimos 14 días en Europa y Asia. ¡Gracias! ¡Gracias!